Hermano mexicano, durante casi seis años de gestión de Morena, todos hemos sido testigos de un sinfín de promesas y presuntos logros. Acercándonos cada vez más a este final de sexenio, es momento de preguntarnos. ¿Generaron más empleos? No. ¿Hay mejor educación? No. ¿Mejoraron el sistema de salud? No. ¿Hay más seguridad? No. ¿Hay menos muertes violentas? No. ¿Creció la economía? No. ¿Hay menos pobres? No. ¿Bajó la inflación? No. ¿Bajó la gasolina? No. ¿Sacaron al ejército de las calles? No. ¿Están usando más energías limpias? No. ¿Hay menores impuestos en todo México? No. ¿Hay más certidumbre económica? No. ¿Hay más y mejor presencia de México en el mundo? No. ¿Hay más unidad entre los mexicanos? No. ¿Las tarifas eléctricas son más baratas? No. ¿El precio del gas es más barato? No. ¿Los miembros del gabinete son más capacitados para sus puestos? No. ¿Hay apoyo suficiente a pequeñas y microempresas? No. ¿Hay menos feminicidios? No. ¿Se acabó la corrupción? No. ¿Se acabó la mafia del poder? No. Lo único con lo que ha cumplido Morena y su gobierno es con destruir a México. ¿Hasta cuándo te vas a indignar? Ya no votes por Morena.